Hola, soy Yolanda Sobrado, la profesora de los módulos de gestión ambiental de la especialidad del MDA de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. En esta primera parte de los sistemas de gestión ambiental lo hemos estructurado en ocho módulos. En un primer momento vamos a introducir los conceptos básicos para la gestión ambiental, así como una pequeña evolución histórica para posteriormente continuar con los sistemas de gestión ambiental que han tenido el mayor beneplácito por parte de las organizaciones que pretenden certificarse por un tercero, como son la norma ISO 14001, en su edición del 2004, y el denominado reglamento EMAS-3, que es el que está en vigor, bajo cuyas siglas se encuentra el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental. Estos serían los módulos de 2 al 4. Los cuatro últimos módulos contemplan ya requisitos específicos de la norma ISO 14001 relacionados con la documentación, los registros, los recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, competencia, formación, toma de conciencia y comunicación empresarial, que es la parte más genérica y más común de los requisitos de esta norma.